Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un día más aquí al noticiero, al diario del probeta. Hoy os traemos noticias jugosas de última hora. Y es que parece ser que en el infierno Lucifer la ha liado para. Por lo visto argumenta de que no ha podido abonar tanto las facturas de la luz como la del gas y, por lo visto, las almas se han puesto en huelga. Amenazan con salir del infierno e irse a vivir, pues bueno, entre nosotros básicamente. Lucifer ha argumentado o ha expuesto que si esto no se soluciona instantáneamente no podrá mantenerla y tendrá que venirse a vivir aquí entre nosotros con ellas. Este diario se ha intentado poner en contacto con el gran jefe, pero fuentes cercanas a él nos argumentan de que en el cielo también están teniendo problemas para abonar la factura del gas y de la luz. Con lo cual el gran jefe, el creador, podría haberse trasladado momentáneamente o temporalmente a vivir a alguna isla con un clima más cálido. Parece ser que tampoco ha abonado la factura telefónica y de internet, por lo que es imposible ponerse en contacto con él. Igualmente este periódico ha mandado un mail y queda a la espera de que el gran jefe nos conteste. Última noticia es que el COVID parece ser que está muy triste porque la gente ya no le hace caso. Es lo que hay.